Compañeros de las residencias de tercera edad, sector como nosotras muy pero que muy precarizado y tan castigado durante esta pandemia, pues estos próximos meses se van a poner en lucha para conseguir el primer convenio sectorial de residencias de Navarra, para que nuestras personas mayores sean atendidas dignamente en su última etapa de la vida y para que las personas que les atienden, que les acompañan, que les cuidan, les puedan atender dignamente. Mucho ánimo compañeras, os deseamos mucha lucha y próspero año nuevo. Gracias.